Este martes se llevó a cabo la audiencia inicial en contra de María Esperanza Sánchez y Víctor Suazo, ambos reos políticos, en donde fueron remitidos a juicio oral y público para este 23 de marzo. En las afueras de los juzgados capitalinos, algunos activistas mostraban respaldo a los acusados. Estamos en solidaridad con la audiencia que tiene María Esperanza Sánchez, entonces venimos nosotros a darle nuestra solidaridad, nosotros, yo que sé qué significa para una madre tener a un hijo preso, tener a un hijo, estar ahí sin poder, tener ningún derecho, es una situación terrible de indefensión y emocionalmente los golpea mucho, entonces nosotros venimos a apoyar eso, a tratar de decirles no están solos aquí y además porque estamos seguros de que esto pronto se acaba y lo único que hicimos fue venir a darles ese abrazo a la familia y nos rodearon, es decir, estamos rodeados totalmente de policía. Venimos aquí como autoconvocadas, pero también como las organizaciones que representamos a decirles a las y los presos políticos que no están solos, que no nos estamos olvidando de ellos, que no vamos a permitir las pretensiones de que se queden hasta 2021 aquí. Aquí hoy hay más de 65 personas encarceladas, Mayela Cruz en Somoto sufrió un preinfarto, María Esperanza está siendo torturada en el chipote, Kevin Solí está siendo golpeado, hay presos políticos en la modelo que están en huelga de hambre, el 6 de febrero avisaron que van a intensificar su huelga de hambre a tal punto de no consumir ni siquiera agua, por eso es que hoy nos hacemos presente, por eso es que también a la ciudadanía estamos diciéndole que no nos paremos, que no olvidemos a estas personas, que es muy importante la unidad para exigir la liberación absoluta de estas personas y de quienes todavía tienen medidas cautelares que no significan libertad. Y bueno, estamos aquí apoyando a las familias y ustedes pueden ver el gasto del presupuesto general de la república en policía resguardando y amenazándonos, esto pasa cada vez que hay audiencias de presos políticos, esto es lo que tienen que vivir las familias de los presos políticos, esto es lo que tienen que vivir los escarcelados día a día y por eso tenemos que salir de Daniel Ortega ya, y por eso tenemos que trabajar en la unidad, todos juntos en este país, porque no se puede seguir viviendo ahí, porque cada día hay asesinatos, cada día hay secuestros, cada día hay ataques, el día de ayer dispararon a vehículos de la oposición que estaban en la libertad, Chontales, todos los días tenemos secuestros, en el norte del país hay asesinatos y no podemos seguir y quiero recordar que Nicaragua ya salió de un dictador y puede salir de este otro dictador. Mientras algunos se mantenían a la espera de la audiencia inicial, hubo fuerte presencia de las autoridades quienes retuvieron a Helmus Busto, un escultor autoconvocado, quien increpó a un comisionado. Cabe mencionar que después de tomarle fotos y videos, fue dejado en libertad en un punto de la capital media hora después. Para Noticias 12, Castalia Zapata.